Yo busco a mi mamá, mi mamá es Norma Costanza, es Guerra Forero. Bueno, yo busco a Leonardo Gómez Cortés y a Luis Miguel Gómez Cortés. Busco a lo que se llevaron de mi esposo, busco a los desaparecidos. Yo busco al sargento del ejército, al sargento Rojas Rincón José Vicente.